Aquí va a comenzar el partido, saca ya de centro el FC Andorra, lo hizo Carlos Martínez Puede ser la primera ocasión para el Sevilla Atlético, ahí está Luis Micruz Llegó José Ángel por encima de la portería Toca y toca con mucha tranquilidad el Andorra, Xavi Sintes metido entre los centrales Carlos Martínez y gol, tocó la pelota en Valentino Increíble, pero cierto cuando ha centrado el disparo Y claro, eso ha hecho que cambie un poquito la trayectoria del balón Y se adelanta el FC Andorra, Xavi Sintes con Capi, juega con Iván Que no está fuera de juego, buena la bola, puede llegar con peligro el Sevilla Atlético La tiene Iván, va a buscar a Pastore, el uno contra uno Le puede pegar Iván, sigue con la pelota, le pega Iván Centrado, Ratti, pero responde pronto el Sevilla Atlético Capi, que leyó bien, dónde podía caer esa pelota, juega con Luis Micruz La tiene al borde del área, amaga con un taconazo El balón picadito, no está fuera de juego Nacho Quintana La controla con el pecho, paró Ratti 36 de partido, Estadio Jesús Navas El 9 del Sevilla Atlético Va a golpear al palo Le pega Capi, y gol, 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 y gol Esto lo he podido yo ver en derbis ahí, en el Jesús Navas Sí, sí, te lo he dicho antes No, no, pero que tú has dicho lo del Betis, pero ahora que estoy pensando que era el 9, sí Paradón de Alfonso, qué paradón al lanzamiento de Carlos Martínez La tiene Iván, la pisa, la pelota buscando a Nacho Quintana, la controla, le puede pegar con la izquierda Le pega, muy tímido, pero le pegó con la derecha Arranca la segunda parte, en el estadio Jesús Navas, en busca de la victoria Te lo cuenta tu radio, la que siente como tú Y aquí sigue el empate a uno, sale Juan María por la izquierda Va a intentar llegar con peligro el Sevilla Atlético Sigue Juan María, se va a meter hasta adentro, Dios mío, Juan María, Dios mío ¡Paro! Ratti Hasta la cocina, hasta la portería Nadie pudo con él Y ahí Ratti Providenz Sigue con la pelota, bueno el balón a Iván Dentro del área puede llegar con peligro El regate de Iván le pega con la izquierda Vamos a ver atrás, Ratti Saque de esquina ¡Qué peligro crea siempre el Sevilla Atlético cuando pisa el área contraria, Lorenzo! Ya está ahí, seguro que va a amagar Ahí está el centro con la izquierda El segundo palo puede llegar, Capi Ratti No era fácil tampoco el remate, el balón muy bueno Juega atrás con Quique Salas Todo el Sevilla Atlético en capo contrario El centro, Ratti Juan María quiere más al Sevilla Atlético Le pega a Juan María Rozando el pico de la escuadra derecha 29 de la segunda parte Se escucha el silbato Ahí está Nacho Quintana ¡Arriba! El balón para Bober Encuentra Altimira No, no, por favor, no, por favor En la línea de gol, Quique Salas En la línea de gol salva Quique Salas La tiene en banda Vamos a ver Nacho Quintana que va a buscar el uno contra uno Sigue con la pelota Bueno el recorte, la pide Zarzana En el segundo palo sigue con la pelota ¡Le pega a Nacho Quintana! ¡Le da el palo! Y final, y final del partido tenants a una él Se buscó la pelota Tempor También puede detestará just asiento y final del partido Todas en la 펜